hola como están allá en el estudio hoy los saludo aquí desde el circuito de las américas en austin texas a donde hemos venido a probar un nuevo vehículo de bmw el fabricante alemán se trata de la x6 m x6 es una suv un poco diferente a todas las demás porque es más orientada hacia el desempeño deportivo entonces lo que vamos a hacer en la actividad de hoy es manejar este vehículo en la pista de fórmula 1 aquí en el circuito de las américas donde se corre la carrera del calendario regular cada noviembre desde hace tres años una pista muy técnica según nos han explicado ya los instructores de bmw y en algunas otras experiencias que hemos tenido aquí manejando otros vehículos 20 curvas más de tres millas de distancia y bueno va a ser una experiencia interesante para que podamos compartir con la audiencia qué es lo que se siente manejar en una pista de fórmula 1 ahí recién pasó uno de los grupos que está participando en la actividad así que vamos a nuestro turno a ver en qué podemos hacer manejando el bmw x6 m 2015 aquí en el circuito de las américas en austin texas bueno llegó la hora de hacer la prueba de manejo aquí en el circuito de las américas vamos a ver si aprendimos algo con las instrucciones del piloto bill aburler el piloto de la fábrica de bmw para probar la x6 m con el motor de 8 4.4 litros 567 caballos de fuerza la primera que quizá una de las más complicadas porque tiene una elevación de 130 pies en diferencia con la recta principal y después de esa curva 1 es una curva lo que llaman ciega es decir cuando uno llega al tope de la cima es cuando apenas se ve para dónde hay que voltear y dónde está la carrera así el secreto de manejar en las pistas de carreras es no frenar en las curvas sino antes de entrar a la curva y después acelerar lo máximo cuando el auto empieza a tomar otra vez la dirección recta la vuelta de calentamiento ya nada más 140 millas por hora el uso de los frenos muy muy duro para poder salir de la curva lo más derecho posible y entonces si acelerar y por ejemplo perdimos mucha velocidad pero ahora vamos a recuperar aquí en la recta 100 millas por hora 110 120 130 145 millas por hora de esta recta increíble increíble experiencia Espero que hayan disfrutado lo mismo que yo, aunque realmente no lo creo porque una cosa es verlo en televisión y otra cosa es estar aquí en la pista manejando a 140 millas por hora, escuchando el motor, las ruedas, todo, una gran experiencia. Como siempre hay que tener en cuenta que estas experiencias de alta velocidad se tienen que hacer bajo situaciones controladas perfectamente, respetando siempre todas las leyes de tránsito, no hacerlo nunca en las calles porque esto implica demasiado peligro. Así que bueno, me despido de ustedes allá en el estudio y nos vemos en la próxima aventura manejando por algún lugar del mundo. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.